La cooperativa Yoyu cuenta con interesantes opciones para la membresía con el club de compras, con nuevos créditos para la adquisición de artículos electrónicos. Los interesados en acceder a estos servicios pueden solicitar sus préstamos en el mes de mayo y la cuota abonar recién a los 30 días, con descuentos del 5%. A los que deseen realizar las compras al contado se le aplicará directamente el 8% de descuento. Ante la crisis actual, la entidad busca brindar solución inmediata para todos los trabajadores que necesitan contar con sus respectivos elementos de trabajo, al igual que todos los estudiantes del país para continuar con las clases virtuales. Los socios que deseen adquirir los artículos pueden llamar al 021-299-109-221 o al WhatsApp 0982-133-111 o 0972-200-370 respectivamente. Gracias por ver el video.